Lo de la pregunta, ¿estás preparado para trabajar? Me ha parecido bien, porque hay que motivarlos para embarcarse en el juego. Algunos logos no los habéis puesto bien, pero bueno, eso es lo que hacéis la primera vez. Parece que los grafiquillos están bien y vamos a ver los objetivos. Ok, os digo, se pueden poner dos pantallas y así había espacio para poner el logo de la asignatura y cosas de esas. Por decir, ¿eh? Sí, el logo de la asignatura lo hemos metido en otra cosilla. Pero si esto tiene nada más que uno. Sorpresa, hay que empezar con los objetivos motores, consecución y luego meta. Pero bueno, objetivos motores, coordinar nuestra implicación participando en grupo. No es motor. Incrementar la capacidad del alumno para razonar. Tampoco. No. Desarrollar habilidades motrices, sí. O sea, ahí estáis poniendo otro tipo de objetivos que pueden estar relacionados con el juego, pero no están relacionados con cosas motoras. Y lo que tenéis que pensar son cosas motoras. O sea, van a correr, van a hacer lo que sea. Objetivos de consecución. Recoger los conos, partener la acción, depositar los conos, elegir pruebas que vamos a... Conseguir es el objetivo de cada prueba. Conseguir mayor cantidad, alzarse ganadores de la recogida de mano. Ya, eso sería la condición de victoria. Pero eso es la victoria en sí. Pero ¿cuál es la condición que hace? Pues será conseguir la mayor cantidad de puntos en cada una de las pruebas que se realicen en equipo tras la previa recogida de conos. No sé, tú dirías. El que gana es el que... tal, tal, tal. Es lo que tenéis. A la final... Conseguir mayor número de puntos al finalizar el juego, al final... O de conos, o lo que sea. Habéis puesto alguna clasificación de estas y calificación y el tiempo pues parece que también está bien. Para hacer un solo póster no está mal. Tiene pequeñas cosillas, pero... Ahora, explicarle a estos y vamos. Que hoy están... Se han puesto aquí todos para atender. Se han puesto aquí todos para atender. Venga. Mario, si es que ya la ves, ¿eh? Sí, mayor ya. Vale, a ver, chicos. Hola. Vale. Buenas tardes a todos. He aplicado un poco en que ha conseguido el juego, ¿vale? Tiene dos fases principales. La primera va a ser la recogida de conos, ¿vale? Vais a estar tres equipos de ocho o nueve participantes, dependiendo. Y cada equipo va a tener un color. Blanco, azul y amarillo. Os vamos a ir diciendo diferentes variantes. Mediante las que vais a tener que coger los conos. Y vais a tener que depositarlos cada equipo en un aro, ¿vale? Después de eso, el equipo que consiga antes ir depositando los conos en su aro, va a tener prioridad para elegir qué prueba de las cuatro que hay va a querer realizar. Es decir, conforme vayáis terminando, vais a poder elegir la prueba que queráis. Por tanto, el primero que acabe va a tener prioridad para elegir la prueba que quiera. El segundo ya no podrá elegir la que hayas elegido el primero, ¿vale? Y así sucesivamente. Voy a tener que escoger pruebas distintas hasta que las hayáis realizado todas. Es decir, si la primera vez habéis hecho la prueba del fútbol, pues después no volváis a cogerla, ¿vale? Haced otra diferente. Cuando ya hayáis hecho las cuatro, pues podéis volver a repetir, ¿vale? Veniros y os explico cómo estábamos. En los grupos que estéis, vais a tener que llegar hasta aquella canasta dándole toquear balón sin que caiga, ¿vale? Cuando llegáis allí, el objetivo es enfrentarla, pero si tiráis y el balón toca el aro será un punto. Si lo metéis, vale el otro. ¿Vale? Tenéis que desplazaros con toque de dedo, ¿vale? Y no vais a repetir lo que haya lanzado. Me lo tiro, me voy desplazando y tenéis que pasar las dos compañeras hasta que yo vuelva a tocar, ¿vale? Aquí, como los grupos serán de ocho personas más o menos, nos vamos a dividir un grupo de cuatro y otro grupo de cuatro, ¿vale? Va a salir el primer grupo, nos repartimos dos y dos a cada lado y el objetivo es que el balón no toque los conos, ¿vale? Si el balón toca alguno de los conos, volvemos al principio, ¿vale? Una vez acabemos, el objetivo es meterle a la portería, pero si la metemos por los aros, va a dar más puntos. Es decir, va a dar dos puntos. Si la metemos más, va a dar un punto, ¿vale? El segundo grupo sale seguido, ¿vale? Dos y dos. Y los otros dos y dos, ¿qué? Nos colocamos en fila, uno detrás de otro. Y ante toque de dedos, vamos pasando. Cuando completemos todo el grupo, abri la torta sin que el balón caiga al suelo, habrá un punto. Irán metiendo alguna variante, ¿vale? ¿Claro? Sí. Este que pide aquí, con la indiaca, igual que ahí, nos vamos a dividir el grupo en dos. Pero la puntuación que hagamos la vamos a sumar, ¿vale? Vamos a tener que ir sin que caiga la indiaca, ¿vale? Vamos dándole toque y el objetivo es depositarla dentro del aros, ¿vale? Si se nota el suelo antes de llegar, volvemos al principio también, ¿vale? Está claro, ¿no? Sí. Vale, pues lo rupo. Un, dos, tres, 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 un, tres, un, dos, tres, uno, tres, dos. Uno, dos. El 2 es el equipo azul, tendrá que recostar la altura azul. Y el 3 es el equipo amarillo. ¿Qué? Si fue justo. Bueno, nos pasamos de nuevo. Nos repartimos de nuevo en el medio del campo, así. Vamos a levantar. Vamos a levantar. no bueno no ¡Vamos! 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!